antes de empezar apoya el vídeo y pásate por mi canal de tweets donde jugamos vemos vídeos y demás cosas ahora sí comencemos en este capítulo número 22 de la segunda temporada de yutsu kaisen bueno a ver cómo te recorra por acá prender sólo pido una cosa la gente sobre youtube la gente que ve sobre y sólo pide una cosa un like y ya está más difícil todo esto viene un like ahí como regalos me puedes regalar un like a mí y como tal ya nada sólo pido un like y más que suficiente y ahora sí como te ha recordado como tal el capítulo anterior a ver qué que fue fue todo carriando y tador y carrera esquina de capital 311 y es totalmente o sea una locura pero lo cree lo bueno que estuvo la pelea todo como tal y con sesión de su waifu fue increíble de locura y momento me encantó todo y por favorito he dicho siempre luego repetir y taori y taori kiwi un protagonista citador y y todo y como esto es un muy buen protagonista aunque aparece y como está en la final para cazar a bajito para cazarlo por mirarlo ya me agite como un puto niño como se disfrutó es que increíble continuamos con un capítulo 22 entró como para estoy viendo ahora de ver un capítulo de la saga tengo de ver el capítulo y bien lanzada que es realmente mejor llorando ok estamos aquí ese es el meteorito no quedas o el yogo por es que recorremos como está todo en la mierda o literalmente en la mierda por es y voy a ver y quién va a reconstruir esto a poco hay no panda buscando buscando a no vara quiénes a la catada no pero pues acá a los cubos cubis aquí me confundí no me lo siento su cuna bueno a ver le dieron 20 dedos a ver por mucho quitador y te da control tampoco puede ser mucho a él yo lo quiero mucho y todo pero sinceramente estamos en la mierda o sea después de lo que acabamos de ocasionar aquí si bien no es la culpa pero es que hoy finalmente somos un arma de destrucción en potencia somos un arma de destrucción en potencia literalmente un oscuro hicimos y ahora y por bueno es que mira lo que puede hacer puede destruir todo desde la nada al asia como joder pero madre mía como empezamos el capítulo pero bueno esa cosa esa cosa parece una almohada de gratis bueno y el pibe este más simpático de hermano bueno como esto cuando por que yo me recuerdo la mayor que se realizó de dotas de poco bueno al menos sabemos que mi media está viva porque realmente lo dejamos ahí con gueto nos dejó escapar gueto supongo ¿no? no me acuerdo mucho la verdad que te pide toda la plata le importa bueno bueno es verdad informando desde adentro informantes como ¿quién? ¿gaoli? ¿hermano? estos no son los recuerdos que se le metió se le metió a Choshi cuando estaba dispareando ahí cuando como que entró en su cuna y se entró así por hecho está más traumado por lo que vio a su cuna por cierto o sea y mira ya cambié de capítulo para mí el capítulo entró como tal Jiu Jitsu Kaze es mi capítulo favorito ya lo digo yo como tal ya superé el capítulo de Choshi vs. Tauri pero para mí sigue siendo igual la mejor pelea de todo este año y Tauri vs. Choshi lo mantengo 100% es que si voy a decir increíble este arco y soy de cuestión de lo que es buen chiste es verdad que también estaba quieto acá había llegado yo creo que lo mata yo creo que lo mata terceramente bajito ya no debe ser vivo si lo van a arruinar al pie muere como con la basura que eres pero es que esto es muy fuerte una especie de genjutsu trampa que si que no es el gueto pero esto es como lo digo el gueto lo digo cerebro andante pero lo mejor que lo vas a organizar de manito lo vas a hablar no me jodas por favor es que no podemos contra el gueto no contra el gueto no es esto estamos ya muy débiles ahorita es que esté en la mierda ya no puede man pero quiere matarlo lo va a matar qué hace bueno con que manito sufrir la verdad me vale no sé qué está haciendo manito sufriendo vamos ganamos sufre hijo de puta ya está que se jore el penejo vamos bien que todo bien murió pero que es eso parece un púrpura no de gollo que es eso es verdad que esto podía amanecer las maldiciones y con manito es una maldición metamorfosis parte 2 acaba la metamorfosis y como tal empezamos con el yo no especial que es un temazo y como siempre perdón que intuye en todo el corto bueno vamos capítulo y ahora capítulo que buena canción y a ver si contamos un capítulo máximo poder las técnicas maldiciones ah bueno como el meteorito de de yogo pero no me fagas amigo a ver está bien que aquí hay más pero tenía que matar el tador y tenía que matar el tador y como tal merecía matarlo y la oliva o de puta encima como se rían la voz usumaki naruto como reciclar los ¿eh? Pues que entre Oh, la bruja Ah, que ya llegaron los demás Por fin llegaron Bueno, algo ahí está De ayuda para Itori Era necesario Pero es que a ver Contra Geto Geto es fuerte Como no estoy aquí Yo que sé Alguien de categoría especial De Hechicero No hacemos nada Todos atacando en conjunto Pero es que ni así Bueno, armas A ver ¿Quién habla? Hechicera Hechicera Se llama Mike La otra La hermana Como tal De Maki Oh Es mi O quiere la venganza Quiere la venganza Por ¿Cómo? Es que es gueto Es gueto Es gueto ¿Algunso la técnica? Por lo que absorbió A Majito No Se va a morir Amigua No puede morir Amigua ¿Quién lo detuvo? ¿Quién lo detuvo? Pero Uy, la del que El pachín Me van Y también Los profesores Dios ¿Será suficiente Para detener Como tal otro? Sí Sí Ahora soy un gorila ¿Quién de amor Eres? Pues que Aún así Somos todos estos Podemos contra gueto Está choso también Por aquí Pero choso ¿Qué va a hacer? ¿Qué le pasa? ¿Tiene una crisis Ex-indicien? ¿Qué le pasa? ¿Y cómo fue creado Entonces esta maldición Entonces lo descubrió Por fin ¿Qué? ¿Qué? Ah, que es un Es un hechicero Malo Por eso puede poseer cuerpos Como gusten Como gusten ¿Cómo? ¿A observar Y qué? Oh no La peli blanca Es el que está Con su cuna ¿Cómo se llama Esta mierda? Se le metieron Muchísimos recuerdos Al chozo ¿Eh? ¿Qué cambio de chile Ha sido este, no? ¿Vasino? Sus hermanos Los otros Y cuando lo mataron Por cierto Que pelaza ¿Eh? Quita Ori No sé si lo escuchan Pero el violín De fondo Está haciendo La canción Esa que aparece Es que Es que Es la melodía Dios Qué bonito Qué menedales Es el son Tracks Pero ¿Cómo viene Se ha metido Nuestro recuerdo Por su cuna Supongo ¿No? ¿Termano de sangre? Ok Al parecer Entonces Choso Va a proteger A su hermano ¿No? Sí Ahora es bueno Va a ayudar A esta hora Recordemos Que el chozo No es para nada Y mi de Cuidado El cañón de sangre Dios Tenía que velocidad Tipo un santa De sangre Dios Choso 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 Se puso serio Quiere proteger A su Dios Pero bueno Choso 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 La animación no tiene puto sentido, eh. Joder, vajó, pero... Joder, pero choso, amigo. Amigo, choso, amigo. Quiero hacerlo todo, pero es que hay guayas de guetos. Este peneco es muy fuerte, vajón. Joder, vajón. Es que... ¿Vale la pena entrar a pelear? Es una locura, güey. El pibe es muy chomo fuerte lo que pensamos. Tiene que robar la caja donde está, güey. Es que es... Es que está ahí, güey. Hay que aprovechar que choso está peleando, pero es que... No. Es esto canto inmortal, parece un ataque de un Pokémon. Qué nos col... Qué nos col... Qué nos col... Qué nos col... Es que Uy 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 Oooo Beni de oraya salvarlo Soy tu hermano Amigo, no es momento de charlar A ver, esta bruja no sé qué mierda va a ser Para avanzar Nada más es tu ajime, ¿qué va a ser tu ajime? ¿Qué técnica tiene? Parece todo a Broky Son muchos ataques que podemos hacer Contra todo eso Nos va a matar No, no creo que ha muerto No, no, no ha muerto ¿Qué es esto? Es la rubia En la rubia y la maestra también de todo No, no lo dejen ahí no lo deje de ahí que asco dan lo hicieron con vinland lo hacen aquí en que asco la mapa que hace como te deja mapa justo el momento que dices ahora como que va a pasar entradas épicas de entradas épicas cien por ciento más otro capítulo de ellos acá es fuera es que yo soy yo en este capítulo amigo nuestro cómo se ha lucido con la pelea y último momento no el dios ahí ha sido ofrece completamente a grito y está ahí el nivel de destrucción que 28 sobre la mente se lució bastante bueno también esta pendeja que van a parecer control del hielo al parecer así lo que se ve y también aquí recibimos información en este caso de que bueno ver quieto como tal de parecer absorbió el poder de de majito bueno lo volvió para sí de nuevo lo resolvió simplemente para tener el máximo poder de esa pendejada ese ataque de majito y bueno aquí todos están llegando todos están colaborando pero realmente está complicado es un gueto a ver si bien no es gueto originalmente tiene como tal esa cosa el viejo es el como el como tiene como tal los poderes de gueto o sea y los ha de usar bastante a lo mejor no a nivel de gueto pero el título se puede usar está demasiado roto a ver también acá y todos todos para mí me encantó este capítulo y mira ya mira que ya me gustaba su poder como tal como lo pello contra contra itador y en ese capítulo que me encanta la pelea pero bueno en este capítulo en este capítulo de hecho siempre está hoy que sentía teniendo esto que sentía teniendo esto y que sentía tenía que el nivel de poder rechazo que literalmente cara solo por querer proteger a su hermano y también se le metió se le metió la memoria y todo loco el pendejo y bueno hasta a un buen capítulo como también esa divina salga de su casa obviamente no al nivel de entero porque al interior como tal fue un creylo un capítulo 11 y totalmente pero es igual ha sido muy bueno este comentario muy bueno para mí si tuviera que apuntar lo deberían 9 10 9 10 completamente capítulo de acción no para mapa como invierten las peleas la coreografía se me dice increíble como me gusta las peleas aquí es que se la coreografía de mapa y bueno y como tal estamos en las últimas en el siguiente capítulo es el último a ver no sé qué mira va a ser esta rubia a todo pinta que es fuerte la verdad pero es que igual no sé es que es un gueto y el otro también otra pelea también tiene una técnica poderosa es que no sé no sé si realmente si todos juntos podemos hacer algo es que miren qué puntos encontramos que literalmente el único que decíamos wow este seguramente lo gana es bollo pero que de todos los demás quitando a todos los demás estamos un poco jodidos pero como siempre hasta que capítulo de su casa en 9 10 para mí y la gente que sufre youtube chao